Así es, muchísimas gracias, buenas tardes Trifolio, hemos estado hablando sobre la feria de salud que organizó Univision en el Metropolitan de Manhattan. A continuación vamos a conversar con dos figuras claves en la noticia de Univision 41, hablamos de Rafael Pineda y Adriana Vargas, conversamos con ellos y a continuación les presento el siguiente reportaje. ¿Cómo está Adriana? Vino muy bien, encantada de saludarlos, ¿cómo han estado? Muy bien, contento de que ustedes estén aquí en esta feria que está organizando Univision 41 para toda la comunidad. Así es, es una oportunidad muy linda para acercarnos justamente a nuestro público, a la comunidad. Yo creo que aquí más que público, televisión, simplemente somos una comunidad que estamos en contacto permanente y es muy lindo venir a comer algo rico, a charlar un poquito, a darnos un abrazo, una foto, en fin, es un momento bien lindo. Adriana, ¿cómo te sientes de trabajar en una cadena como lo es Univision 41 aquí en la ciudad de Nueva York e informar todas las semanas de lunes a viernes a todo el público hispano y anglosajón? Mira, es un orgullo enorme, es una bendición realmente, es una oportunidad de lujo, una posibilidad de llegar a los hogares de tantas personas a diario y recibir también ese cariño que es lo más lindo. Entonces, es una bendición de Dios y obviamente todo nuestro compromiso y nuestras ganas para tratar de hacer lo mejor cada día. Un saludo para todos los hispanos aquí en la ciudad de Nueva York y a nuestra gente dominicana allá en República Dominicana. Ay, por favor, amo a los dominicanos, son gente muy cálida y he tenido la gran bendición de contar con su cariño, con su fidelidad, con su compañía. Un besote para todos sinceramente, saben que cuentan con nosotros desde Univision, que los queremos y que son la razón de ser de nuestro trabajo. Un besote con cariño de verdad. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, hermano? Un verdadero placer estar aquí después de 43 años, que es lo que llevo haciendo el trabajo que desempeño. Rafael. 43 años, son dos generaciones conmigo que crecieron conmigo, una ha envejecido conmigo también. Una trayectoria, Rafael, increíble, la verdad. ¿Cómo usted se siente de tener tanto tiempo en Univision trabajando, informando, llevándole a todas las personas, todo lo que acontece semana tras semana en la ciudad de Nueva York? Te digo con toda honestidad, cuando tú te acostumbras a convertirte en el objeto informativo de nuestra gente, esto no se lo digas a nadie, es más, te autorizo si quieres a la hora de editar, lo puedes hasta quitar si quieres. Pero cuando llega el sábado y el domingo, le echo de menos a ese encuentro, entre una gente que yo no veo, pero que por lo menos tengo el deseo de llegarles y poderlos informar. Un saludo para todos nuestros dominicanos residentes allá y también los que se encuentran aquí en la ciudad de Nueva York. Me estás hablando de mi gente, me estás hablando de la gente que tienen en este paraíso que se llama Caribe, una playa llamada Punta Cana. Cuando tú visitas un Punta Cana, cuando estás en Santo Domingo, la capital del país, y no le cuentes esto a nadie tampoco, y alguien se te acerca con una presidente vestida de novia, tú dices, hombre, estoy en el paraíso hace rato. Dos grandes seres humanos queridos por todos, se encargan semana tras semana de informarnos de todo lo que ocurre en el área triestatal. Quiero agradecer de una manera especial a la producción de Univision por permitirnos esta entrevista y las facilidades que nos dieron para conversar con otras personalidades que durante la semana estaremos presentando a ustedes en una edición especial sobre esta feria de salud, que la finalidad es informar y educar a las personas sobre cómo mantener una buena salud y una buena nutrición. Si usted tiene una empresa o negocio y quiere anunciarse con nosotros en Conjunto y Coma, llámenos al 646-318-3204. En vivo desde los estudios de Conjunto y Coma en Nueva York, les reportó Manny Gómez, de regreso contigo en los estudios Triforio.